A lo largo de esta semana hemos llevado a cabo en la modalidad online y dentro del campus Juste nuestro curso Diálogos culturales ibéricos y trasatlánticos, el espíritu de las vanguardias un siglo después. Quiero en primer lugar en nombre de los directores del curso, mi compañero Antonio Saez y yo mismo y de la secretaria Guadalupe Nieto Caballero, agradecer muy sinceramente a las instituciones que han hecho posible este curso, fundamentalmente la Academia Europea Iberoamericana de Juste, las universidades de Extremadura y de Ébora y la Cátedra de Estudios Ibéricos, entre otras. Quiero agradecer igualmente a los participantes, a los alumnos inscritos y seguidores tanto en redes sociales como plataformas, como YouTube, sin los cuales nada de esto tiene sentido. Gracias por su apoyo en estas difíciles circunstancias que nos han privado de la compañía y el contacto fructífero en un lugar tan privilegiado, tan mágico como Juste. Hemos tenido más de 150 inscritos de más de 11 países, tanto de Europa como de América. También quiero agradecer, claro está, a los ponentes y a los participantes en el curso por su generosidad y su disposición. Su altura y su prestigio yo creo que han sido evidentes a lo largo de estos días. Creemos que el curso ha alcanzado sobradamente sus objetivos. De la mano de las vanguardias, con el aliento de su espíritu resucitado un siglo después, se han abordado cuestiones interdisciplinares e interartísticas, desde el cine a la literatura a las artes plásticas, hasta la arquitectura, la música, la labor de los museos y centros de documentación contemporáneos o el legado de los grandes genios del siglo XX, ofreciéndose una mirada renovada y esperanzada hacia el futuro que nos espera, tan lleno de interrogantes. Por lo tanto, no cabe más que felicitar a todos los intervinientes y dar las gracias a todo el mundo.